¿Por qué no shippeas a Yoli con Anasui? Porque Yoli Sui mató a Water Sui Water Sui, Vesto Ship Mi tío se rompió el cuello shippeando a Eiji con Polnareff ¿Por qué odias a Yoli Sui? Es el Vesto Ship ¿Por qué lo odias? Yo shippeaba a Wither con Anasui Mucho antes del anime A Wither le gusta culiarse travestis Le gustan los travestis Es que The Closet Por eso le gustan los travestis Las menciones de Water Sui en el Jojo Phantom Travestis es Anasui No lo digas El Chalizui es Kana Water Sui